Fue espectacular. ¿Qué fue esa noche roja? Independiente ganó y hundió a Gago, los de Tevez golearon a Racing. Seguí atento, encendé tus notificaciones y entérate de todas las novedades. En este apasionante clásico de Avellaneda, Independiente mostró su poderío desde el comienzo. En el minuto 4, Brian Martínez le dio un pase increíble a Alexis Canelo, que batió a Gonzalo Piovi para poner al rojo por delante con un gol sensacional, 1-0 para los nuestros. Racing intentó reaccionar, pero la defensa de Independiente se mostró sólida. Tuvimos chances claras para ampliar la ventaja, sobre todo con Lucas González y Brian Martínez, pero Gabriel Arias, el arquero de Racing, mantuvo a su equipo en partido. En el segundo tiempo, la emoción continuó y el partido se calentó. Racing tuvo su chance con un cabezazo de Leonardo Sigali, pero Carlos Tevez y Chaco Martínez estaban listos para lucirse. Chaco estrelló un balón en el poste y luego transformó un bonito penal en el minuto 84, con lo que el resultado final fue de 2-0 para Independiente. No te olvides de activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de nuestro club. Y, por supuesto, déjanos tus likes si disfrutaste de este espectacular partido. Queremos escuchar tus comentarios sobre esta increíble victoria. ¡Qué noche, rojos, qué noche! ¡Vamos rojo!